Hola Andrea. Hola, ¿qué tal? Andrea Paracuto. Paracuto. Me salió, no es fácil, pero me salió. La verdad que sí. Tú eres una chica muy joven, pero a pesar de ser muy joven, llevas mucho andado ya en el mundo del espectáculo, ¿verdad? Sí, es así. Háblame un poquito de eso, primero antes de nada. Bueno, yo empecé a ver clases de ballet, flamenco, gimnasia rítmica desde los tres años. Y de allí, bueno, pues, canto más que todo. O sea, vi muchas clases de historia de la música, solfeo. Y bueno, hasta ahorita. Sigo en este mundo, sí. Bueno, es lo que me gusta, es lo que me apasiona. ¿Te gusta la música? Me encanta. ¿Te gusta cantar? Sí. Disfrutas cantando. Sí. Eso es importante. Si estoy hablando contigo, tengo que, es una pregunta que es obligada, ¿entiendes? Y tengo que hacértela. ¿Cómo fue? Háblame de tu paso por, por lo que está. Pues mira, es una anécdota bastante graciosa, porque yo estaba en mi casa y vi una propaganda de un casting que hacían para el concurso. Y llamé, y así, tan sencillo. O sea, llamé, envié unos vídeos y me dijeron que estaba seleccionado para... ¿Y cómo fue? Bueno, una experiencia. Yo creo que de todo se aprende, ¿no? Y bueno, a mí me gustó bastante haber pasado por allí, porque aprendí muchas cosas. Bueno, todos los días aprendo cosas, pero genial. No me lo esperaba, no me esperaba llegar a donde llegué, la verdad. Bueno, pero llegaste, que es lo importante. Sí. ¿Y qué esperas de París a Noya? Pues mira, espero aprender y crecer como artista y pasarlo genial, hacerle llegar a la gente lo que nos gusta y que ellos disfruten con nosotros, claro. Pues vamos a seguir aprendiendo y vas a triunfar y le vas a enseñar a toda la gente todo eso que tienes dentro, que yo sé que es mucho, ¿vale? Bienvenido a nuestras filas. Gracias.